Pero a ver, vamos a ponerle cifras de este asunto. Nuestro país es uno de los principales productores de limón en todo el mundo. Este cítrico, además de ser un ingrediente esencial en nuestra gastronomía, representa un importante ingreso para el país a través de las exportaciones. Tan solo, el año pasado, el volumen de producción de limón superó las 3 millones de toneladas métricas. Los principales estados productores son Veracruz, que destaca por la producción de limón persa. Michoacán, que produce gran cantidad de limón que se utiliza para nuestro consumo. El consumo interno y sigue en Oaxaca, Colima y Tamaulipas. Pues bueno, por supuesto que el limón es indispensable en la comida mexicana. Se lo echamos a todo. A veces eso no le gusta a algunos chefs. No dicen que el limón para las limonadas, pero la verdad es que para nosotros es indispensable. Para unos taquitos, por supuesto. El mexicano, medio limoncito para un taquito al pastor o medio un limón entero para un caldito de pollo. Cinco limoncitos para preparar un litro de agua de limón. Y bueno, para las papitas fritas, medio limón completo, a veces más, y se le pone después ya las distintas salsitas picantes.